Ya tenemos fecha oficial para el regreso de Kate Middleton en su primer acto público, pero lo que yo no me explico es, tras esa primera imagen que tuvimos ayer de Kate Middleton, que unos dicen que sí, otros dicen que no, que es ella, que no es ella, que si está hinchada, que si no parece la misma, sí que es verdad que está con su madre, pero bueno, ya sabéis el revuelo que se está montando. Pues ahora han dado a conocer cuál sería ya su primer acto público, pero con esto, si lo que quieren hacer es callar un poquito todas esas especulaciones que hay en torno a Kate Middleton tras ese comunicado de la operación y lo poquito que han ido diciendo sobre ella, creo que con esto lo que están haciendo es seguir alimentando más y más esa máquina de crear rumores sobre la princesa de Galés. ¿Por qué? Cuando veáis la fecha que están diciendo, donde la vamos a poder ver por primera vez, porque claro, esa imagen de ayer, esa fotografía, como algunos dicen que sí, otros dicen que no, pues no llegamos a saber si es ella o no es ella, y aunque ya sabéis que yo pienso que sí que es, con la cara un poco inflamada, como bien me habéis dicho todos en comentarios, tras una operación, tanto tiempo en cama sin poder moverse con los medicamentos, pues es completamente normal que tenga un poco de inflamación. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué pasa? ¿Que nadie se ha operado? ¿Nadie se ha hinchado alguna vez tras estar convalesciente? Bueno, vamos a ver qué es lo que dirían para su regreso, cuándo va a ser, qué fecha es y sobre todo, en qué momento vamos a poder verla. Fecha oficial para la reaparición de Kate Middleton, así se ha preparado el camino para su regreso al trabajo. Ya sabéis que ella desde casa nos dijeron que iba a seguir teletrabajando, como hace Carlos III, para no dejarlo todo olvidado. Ahora, como tenemos estas facilidades del trabajo desde casa, podemos teletrabajar, pues ella lo está aprovechando al máximo, siempre y cuando su salud en ese momento pueda realizarlo. Tenemos esa fecha, ayer conocimos esa imagen. Bien, esta información nos la traen desde The Sun, donde os voy a decir exactamente qué es lo que se ha dicho, porque no hay comunicado de la casa británica como tal, no sé si nos la darán a conocer, imagino que sí, pero son fuentes fiables, puesto que no se ha filtrado, no lo ha dicho un amigo de Kate Middleton o de la familia, no, lo ha dicho nada más y nada menos que el ministro de defensa, donde ha dicho que Kate Middleton revisará el ensayo general en el desfile de guardias a caballo para el Dropping of the Colors el 8 de junio. Bueno, aquí creo que ya os habéis dado cuenta de que las especulaciones van a seguir, porque se nos dijo a través de ese comunicado que Kate Middleton volvería tras pasar la Semana Santa, pero claro, todos esperábamos que en cuanto terminara Semana Santa íbamos a poder verla. Os he buscado hasta el calendario de los días festivos en Reino Unido. ¿Cuándo es Semana Santa en Reino Unido? Pues aquí lo podemos ver. Viernes Santo, el viernes 29 de marzo. Lunes de Pascua, el lunes 1 de abril. O sea, para finales de marzo, primeros de abril. Y ella va a reaparecer el 8 de junio. Es que fijaos la distancia que hay desde cuando ellos nos han dicho hasta cuando ella va a reaparecer. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en los medios digitales. El camino ya estaba allanado. Primero han preparado la foto. Esa esperadísima primera imagen de Kate Middleton tras esos meses desaparecida completamente. Y ahora se anuncia su vuelta oficial al trabajo. El anuncio lo ha dicho de su boca el propio ministro de Defensa. No lo ha dicho, como os digo, alguien supuestamente infiltrado. Esta festividad en concreto del 8 de junio es justo una celebración que se hace en motivo del cumpleaños de Carlos III. Donde además se dice que posiblemente aparezca Carlos III. No sabemos si esto será así o no, porque claro, habrá que ver cómo evoluciona su enfermedad. Se dice que primero se ha escenificado esa fotografía de Kate Middleton junto a su madre, que es quien se encargaba de conducir ese coche, que ya lo sabemos, y Kate Middleton aparece con unas gafas de sol. En algún momento podemos pensar que está mirando a cámara, da la sensación y está cerca del castillo de Windsor. No sabemos si estaba entrando, si estaba saliendo, porque no se sabe absolutamente nada más sobre esa imagen. El último mensaje que recibimos como comunicado a través de Kensington, de la Casa Real Británica, fue un simple, está bien. Y las cosas van a seguir como se comunicó en ese primer comunicado, que hasta después de Semana Santa ella no iba a volver. Desde entonces no hemos tenido nada más de información. Ya sabéis, esas escuetas informaciones que se dice a través de medios británicos, por ejemplo, hace poco, desde su equipo personal que dijo que todo iba a seguir como hasta ahora. Pero ha llegado el momento de ese mensaje supuestamente de tranquilidad en torno a la salud de la princesa de Gales. Tras esa foto hemos encontrado el anuncio de su vuelta al trabajo. Ese día de la vuelta al trabajo, que en un principio iba a ser tras Semana Santa, ha sido el único detalle que ellos nos daban. Ahora la fecha es el 8 de junio, que está muy lejos de Semana Santa, porque nos vamos hasta esa fiesta, Tropping of the Colour, como revela el medio digital británico The Sun. Se trata del gran desfile oficial que rinde homenaje a Carlos III por sus 76 cumpleaños. Recordemos que Carlos III sopla las velas en noviembre, pero mantiene la tradición de los Windsor que traslada la celebración de los cumpleaños a ese mes de junio. Veremos también a los príncipes juntos, también estarán sus hijos, y estarán, se prevé, que Carlos III junto a Camila. Ahora, ya os digo, yo creo que dependiendo cómo evolucione la salud de Carlos III, porque si va mal, puede que no aparezca. El hecho de que nos digan que él va a estar en esa celebración, lógicamente es una celebración por su cumpleaños, lo normal es que esté, pero que nos anuncien de que él estará presente, creo yo que es porque ese cáncer que tiene no es tan agresivo como algunos están diciendo. Aunque, como ya sabemos, no se sabe a ciencia cierta cuál es el estado que tendría ese cáncer que atraviesa Carlos III. Lo vimos hace poquito en esas imágenes donde, lógicamente, se le veía un poco desmejorado, un poco más delgado. Imaginaos todas las preocupaciones que tienen encima, que no son pocas, porque cada día tenemos algo nuevo. Los conocedores de Kensington, del palacio de Buckingham, no han confirmado esa asistencia. Todo lo ha dicho el ministro de Defensa. Esa aparición de Carlos III, creo que es más complicada de aventurarse a que él va a estar bien para el próximo junio, antes que saber si Kate Middleton estará bien o no, que se presupone que sí. Como siempre, os pregunto a vosotros, ¿qué pensáis? ¿Es una buena fecha? ¿No es una buena fecha? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Pensáis que va a estar recuperada? Me lo podéis dejar todo en comentarios, todos los me gustas que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.